Ya aprendí a leer y escribir Que se suman, alegría y placer Se disminuir Tristezas y multiplicar la paz Pues lo más importante que yo aprendí Fue dividir el amor En la escuela hay algo más Que solamente leer y escribir Pues siempre existen personas Que se interesan por mí Mis profesores me enseñan a mí Hable mi mente para el saber Y algunas veces me corrigen también Porque quiere vivir, por vivir Ya aprendí a leer y escribir Que se suman, alegría y placer Se disminuir Tristezas y multiplicar la paz Pues lo más importante que yo aprendí Por dividir el amor Mis profesores me enseñan a mí Abre mi mente para el saber Y algunas veces me corrigen también Porque quiere vivir, por vivir Yo ya aprendí a leer y algo más Que hay que brindarnos mi presencia Y completar mi vida Y hablándome de Jesús Para que aparezca entrenando seguro Bajo su dirección Bajo su dirección Bajo su dirección El bien tiene esta especialidad Que gran cantidad da de retornar Si te portas bien descubrirás Que el hacer el bien te ha de pagar Es el bien que a otros puedo hacer Cuando ayuda les puedo ofrecer Y en una amistad o familiar El hacer el bien me ha de pagar El hacer el bien retornará Como yo, yo, yo y como tu verá No me paga el perro va a buscar Pero el hacer el bien te ha de pagar Dicen que no hay buena amistad El que bueno es mi amigo será Debes practicar esta verdad Que el hacer el bien te ha de pagar El hacer el bien retornará Como yo, yo y como tu verá Como el palo el perro va a buscar El hacer el bien te ha de pagar El hacer el bien te ha de pagar ¡Fuera tu! No, no, con el cuchillo El hacer el bien te ha de pagar ¡Fuera tu! Gracias por ver el video. 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 Y... 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 Y...